Viajando, un recorrido por las denominaciones de origen, un recorrido por los aromas y sabores de la rica gastronomía de España, conociendo sus rincones, su historia, su patrimonio y sus curiosidades. Presentado por Luis Fernández Matamoros, Carmen Garrido y con la colaboración de Juan Ignacio Vecino. Viajando. Muy buenas tardes, sábado, ya estamos aquí, de nuevo, con fuerza, y fuerza si no la tenemos, con el viento que ha estado haciendo toda la semana, desde luego de sopetón, aquí andamos delante de los micros con Carmen Garrido, con Juan Ignacio Vecino. Hola, buenas tardes. Y camino a Palencia. Pues sí. Como dicen ellos, Palencia con P. Sí, hay que decirlo claro, porque algunos que no escuchan bien, hay una pequeña variación importante. Pues sí, pueden tomarnos por locos, decir, ¿de qué están hablando estos? No parece nada. Y además yo creo que hay mucha más gente de Palencia, fuera de Palencia, que dentro de Palencia. Porque yo cada vez que voy por los sitios me encuentro alguien de Palencia. Pues estupendo, así les gustará oír desde fuera de su ciudad lo que hablamos de su ciudad. Entonces, como comentábamos, nos desplazamos a Palencia, que es la capital de la provincia homónima, la comunidad autónoma de Castilla y León. Se encuentra situada en la llanuda de tierra de campos a orillas del río Carrión. Está ubicada a 749 metros sobre el nivel del mar y, curiosamente, dista solo 48 kilómetros de Valladolid, lo que le hace que sean las dos capitales de provincias españolas más próximas entre sí. El municipio cuenta con una población de 76.302 habitantes, pero que si a ello le añadimos el alfoz de la ciudad, que está conformado por dos municipios con más de 20.000 habitantes, el total suma más de 100.000 personas. Y es un importante centro industrial de Castilla y León. El nombre de Palencia procede de Payantia, antiguo poblado ocupado por los vacceos, el más culto de las tribus del Tíberas, agrario y con una poderosa organización militar. No debe confundirse con otra ciudad llamada Payantia, situada en la actual Palenzuela, de origen Arevaco. El topónimo Payantia procede de la raíz prerromana Paya, gallego Pala, en asturiano Paya, que significa roca. El sufijo NT es muy productivo en las lenguas celtas donde sirve para formar derivados. De ahí que Payantia pueda significar mesa, cerro amesetado o simplemente la meseta. Su origen sería dudosamente celta debido a la conservación de la P inicial, al igual que ocurre en Lusitano, pero sin embargo presenta desarrollos típicamente célticos. Y de su clima, pues, ¿qué vamos a decir? La verdad es que es una de las… su carácter interior, apartada de buena parte de la influencia marítima, determina que el clima sea mediterráneo continentalizado con algún rasgo oceánico debido a su proximidad con el mar Cantábrico y en la parte occidental de Castilla y York. Tiene una amplia oscilación térmica. Las temperaturas son particularmente frescas debidas a su relieve y, además, las temperaturas habitualmente tiene una media anual de 11,6 grados centígrados. En enero es de 3,4 grados centígrados y la de julio 21,9 grados centígrados. Ocurre, como en el programa anterior con Soria, que tiene unas temperaturas excepcionales. En verano dan ganas de irse a vivir allí. La nieve cae en la ciudad una media siete veces siete días al año, pero las nevadas no son muy propiosas. Y el clima de la ciudad se sitúa entre templado, sin estación seca y con un verano templado. Con lo cual, la verdad es que yo recomiendo que entre las temperaturas y su patrimonio hay que visitar Valencia. Y sus gentes. Efectivamente. Vamos, yo creo. Totalmente. Hombre, gente maravillosa, gente castellana pura, gente de bien, como todo el país que tenemos aquí. Bueno, en Valencia, casi a León en general, pero Valencia disfruta de unos lechazos y de un ganado o vino de raza churra, que cada vez queda menos, muy importante. Y para todo ello tenemos a nuestro querido presidente de la Asociación Nacional de Criaderos de Ganado o Vino, selecto de raza churra, que la asociación es ANCHE, don Mariano Paramio. Muy buenas tardes, don Mariano. Pues buenas tardes. Encantado de tenerle con nosotros para que nos hable de ese ganado o vino selecto. Sí, efectivamente selecto porque, bueno, es una asociación que tiene una historia ya importante en el país. Una asociación nacional que no solo viene defendiendo los intereses, defendiendo y protegiendo los intereses de las ovejas de raza churras, sino que lleva registrando la genealogía de estas ovejas desde hace muchos años. Y es una de las labores fundamentales, aparte de llevar todo el esquema de selección, de genealogía de la oveja churra. Don Mariano, díganos un poco, porque para las que no conocemos mucho el tema de las ovejas y demás, ¿en qué se... Las razas. Las razas, eso es, y el refrán ese de no hay que confundir churras con merinas, ¿no? Churras con merinas, sí, sí. ¿Cuáles son las características de esta oveja churra? Pues las características morfológicas de la oveja churra, lo más palpable que puede ver el ciudadano cuando las ve en alguna ocasión es que son unas ovejas que tienen en los ojos unas marcas negras, unos círculos negros alrededor del ojo, en las puntas de las orejas negros, sí, en las puntas de las orejas también tienen unas marcas negras, en los hocicos, que son muy características, y luego las patas, las patas también tienen unas manchas negras, esas a la primera vista cuando las ve cualquiera, pues es una diferencia importantísima. No son ovejas que tienen muchas pintas por todo el cuerpo, de hecho no suelen tenerlas, excepto en las extremidades, ¿no? Esa es la vista más rápida que puede ver un ciudadano de la calle cuando ve estas ovejas que son muy características, y los lechazos. Estas ovejas son exactamente igual y por eso son los lechazos más bonitos del ovino que hay en el mundo, casi diría yo. No, no, sin cortarse, dígalo en el mundo, sí señor, que para eso tenemos aquí el programa de Viajando, para hablar de las denominaciones de origen que tenemos maravillosas en este país. Y estas ovejas tan especiales, perdóneme don Mariano, de ellas que sacan leche para queso, lana, carne, ¿qué productos obtienen de su cabaña de churras? Sí. Antes en la oveja se explotaban muchas cosas. Se sacaba para el ganadero unos importantes rendimientos en lana, se pagaba la lana muy bien y se sacaba un importante rendimiento de ella. Hoy el coste de la lana es deficitario, no se paga no solo el valor del esquileo, sino que la lana prácticamente no se paga absolutamente nada. Yo tengo una explotación ganadera de 1.400 ovejas churras y lo que me pagan por la lana viene a ser sobre 100 euros y en algunos casos no llega ni a eso. Con lo cual el coste del esquileo viene a ser sobre 1.300 euros, por ahí, o sea que... Lo más importante que se saca en la oveja churras concretamente es en la leche y en el lechazo. El lechazo es un producto también importante en la ganadería de churras y la leche pues más importante todavía. Luego pues ya hay otros factores como son los abonos que también han caído mucho. Ahora parece que se está volviendo a recuperar la venta del abono, cosa que hace llevamos unos seis, siete años que tampoco se sacaba nada por el abono y esos son un poco los problemas que tiene el ovino, que antes tenía cinco o seis fuentes de ingresos y hoy en estos momentos pues prácticamente se ha quedado a lo que es la venta del lechazo de la leche y las bajas, las ventas de ovejas de desecho, que también se ha quedado bastante. Mariano, hace muy poquito la UNESCO nombró la transhumancia Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad con unos cuantos países europeos. Entonces, ¿ustedes cómo resuelven el tema? ¿Tienen algún tipo de transhumancia que realizan entre provincias, entre pueblos, entre países o solamente se limitan a la zona en concreto de Palencia? Sí, las ovejas churras no es una oveja que sea muy transhumante, es una oveja que está asentada en una zona concreta, determinada. La asociación nuestra de ANCHE es una asociación como antes he dicho nacional y está afincada en zonas rurales, es una oveja que pasta al campo en la zona donde se encuentra, están afincadas en unas zonas y en esas zonas pastan el campo. Hay zonas de montaña donde la oveja churra pasta mucho y muy bien y luego hay zonas de secano donde también pasta y pasta en las épocas que la agricultura lo permite. Claro que la agricultura ahora es muchísimo más agresiva de como era antes. Antes se dejaban pastos, se dejaban siempre barbechos y en estos momentos ya llevamos cerca de 20 años en los cuales prácticamente no se deja barbecho y eso imposibilita que la ganadería paste todo el año. Hay zonas en las que sí, repito, en zonas de montaña, en zonas que aunque no son de montaña son laderas, montes, pues en esas zonas pastan prácticamente todos los días, pero en esas otras zonas no. Y es lo más lamentable para la oveja churra porque la oveja churra lo que le gusta es pastorear, estar en el campo porque su vida está adaptada al campo y es la importancia del recurso que tiene la oveja churra. Entonces podemos decir que este tipo de oveja es el mejor apagafuegos que existe para el verano. Evidentemente, ya se oye, se escucha, se lee en muchas revistas que se habla de las ovejas bombero y no es una mentira, es una gran realidad. Gracias a que las ovejas pastan muchos montes, pues limpian y desbrozan y esa labor es importantísima para que no haya una superficie salvajes de pasto donde luego cuando hay un incendio, pues ahí arrasa todo. Yo en alguna reunión he estado en zonas ya casi de montaña, no son de montaña, pero casi, casi, pues en las zonas donde hay casas rurales sienten mucho que haya desaparecido las ganaderías porque tienen unos problemas muy graves cuando va la gente a veranear a una casa rural y prácticamente no pueden desalir de ella porque la naturaleza se va apoderando de los caminos, de las vaguadas, de todas las zonas y eso pues hace que el turismo rural pues se ha complicado por eso, ¿no? Y a veces el hombre pues tiene que hacer tareas que no han hecho nunca en la vida porque siempre las ha hecho las ovejas, ¿no? La propia naturaleza, ¿no? Se ha encargado de esto a través de los animales y a través de su propia vida. La naturaleza es sabia, ¿eh? Y las ovejas son de toda la vida y donde las ha habido pues no había esos problemas y ahora nos estamos dando cuenta que la naturaleza se está adueñando de zonas que antes no llegaba. Ya, además esto conlleva creo que precisamente está menguando bastante, ¿no? La raza churra. Sí, bueno, la raza churra y por consiguiente pues las ovejas que pastan en el campo porque hoy prácticamente el 70% de las ganaderías que hay están estabuladas, ¿no? Y eso pues no hace ningún favor a la naturaleza. El que hace un favor a la naturaleza las ovejas que limpian, que desbrozan, comen y aprovechan los recursos naturales para la subsistencia y para dar de comer a las personas, ¿no? Esa es la importancia de aprovechar los recursos naturales y creo que la Unión Europea debería tener más en cuenta estas labores que están haciendo estos tipos de razas autóctonas porque están trabajando mucho para la naturaleza y para mantener los ecosistemas. Ya, pero ya sabe que la burocracia conlleva muchas veces a que no se visita in situ los sitios para darse cuenta uno realmente de qué es lo que hay que hacer. Pero vamos a dejar un momentito el ganado churro porque usted tiene otra faceta también. Usted es productor de queso. Y además con un nombre muy poético, ¿no? Sí, bueno, hace ya 20 años que dimos el paso exacto a la fabricación. Entendíamos que en nuestra zona, como he dicho antes, es una zona muy agresiva agrícolamente y entonces había que sacar más recursos de los que nos daban nuestra exportación. La leche era un recurso que debía dar más y nosotros nos acogimos a unos programas líder europeos, una de las cosas muy buenas que hizo la Unión Europea. Nos acogimos a uno de esos proyectos líderes y construimos una tesaría artesanal donde elaboramos unos quesos de oveja, de raza churra, pues muy exquisitos. Don Mariano, sí, pero oiga, que es el momento de venderlos, diganos el nombre de sus quesos. Claro, pero yo decía, muy romántico. Venga, ¿cómo es? Que lo digo yo, ¿eh? Sí, bueno, son unos quesos que se llaman Campos Góticos, se llaman Campos Góticos. Ahí estamos. ¿Por qué son Campos Góticos? Porque estamos en la comarca de Campos Góticos. Así la bautizó un arzobispo, el arzobispo don Rodrigo, por los años 1560 y demarca en esta zona concretamente, en el sur de Palencia, este de Zamora, en el sur de León también. Y bueno, es una zona muy adaptada también a la hoja churra, que lamentablemente también han ido desapareciendo. Pero esos quesos, los quesos de oveja churra son quesos muy exquisitos porque se traslada al sabor del queso, los pastos que comen las ovejas, ese pastoreo que hacen que se traslada a los sabores. Son quesos con sabores muy potentes, a pesar de ser unos quesos con tres meses que empezamos a venderlos, son quesos de leche cuda, pues tienen unos sabores muy marcados y cuando la gente los consume con tan poco tiempo y tan cremosos, pues les sorprende la calidad y la cantidad de sabor, la potencia de sabor. Luego tenemos unos quesos jugados con seis meses y añejos con un año, que ahí la explosión de sabores es inmensa y al que le gusta un queso de sabor y adaptado, como digo yo, siempre a la naturaleza, porque sale de ahí de la naturaleza, pues es muy importante. Y Mariano, no aditivos, no colorantes, no aromatizantes, no conservantes. Cuando hablamos de productos artesanos, naturales, inconservantes, ni colorantes, no es porque no es broma, es así. Son productos totalmente naturales, cortezas naturales, cortezas que no tienen plásticos y son pesos que simplemente salen al mercado lavados y cepillados y listos para comer. Hay consumidores que les gusta hasta la corteza, porque la corteza es comestible. Está lavada y cepillada nada más. Y por supuesto, leche de duda, es muy importante. Y nos ha hablado de los quesos de camporgóticos. ¿Y cómo les ha influido que el mayor románico de España esté en su zona? Bueno, pues ya, ahí ya tendría que entrar un historiador, ¿no? Y este tal, pero sí que es una zona donde hay una importancia de románico muy grande en esta zona. Tenemos en Fromista, tenemos en Torremormojon, un pueblo que está aquí a 7 kilómetros. Tenemos, bueno, en Dueñas es de Visigótica. Sí, yo lo digo porque me ha sorprendido que más que quesos de campos románicos, sean camporgóticos. Eso díselo al arzobispo, que es el que prefirió ponerlo así, o sea, aquí don Mariano no tiene la culpa. Don Mariano dijo, amén. Pero también tenemos gótico, también tenemos gótico. Sí, sí, también, también, por supuesto. Muy bien, don Mariano, pues ha sido un placer poder, con usted, que nos cuente todas… No os he contado un punto muy importante, lechazos de oveja churra. Venga, pues muy rápido, muy rápido. Venga, a ello. El lechazo de oveja churra son lechazos que solo se han amamantado de la leche de la oveja, nunca han comido quiesos. Son lechazos con 25 días, son lechazos de indicación geográfica protegida de Castilla y León. Y bueno, cuando se habla del lechazo de Castilla y León, es el lechazo de IGP de oveja churra. Esa es la importancia de este tipo de productos. Exactamente, una, vamos, una delicia al paladar. Exacto, sí, así es. Una exquisitez especial, sí, señor. Don Mariano, repito, un placer. Aquí nos tiene usted para cuando quiera, tiene los micrófonos abiertos para venir a explicarnos toda la gran labor que está haciendo con la oveja churra y con sus quesos y con la provincia de Palencia. Gracias. Pues muy bien, muchas gracias porque hace falta. Gracias. Un poco, pero conviene enseñarles más la labor que están haciendo, que es lo que he explicado antes, este tipo de ganaderías y qué son las que debemos proteger y defender. Muy bien, estupendo. Pues estamos con ustedes. Un abrazo. Muy buenas tardes, gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevamos? Lo llevamos, lo llevamos. Lo llevamos bastante bien. Nos hemos dado un paseíto en la naturaleza. Sí, además nos hemos puesto tibios a comer lechazo del bueno. Exacto. De momento hemos ido a seleccionar cuál es el que queremos. Con la imaginación. Nos hemos movido con los campos y con los quesos maravillosos. Y que es cierto es que el campo quede... Yo no sé a qué se le ocurrió el retirar la labor artesanal del ganado con los rastrojos y la de incendios. Y además decimos, no, es que es un país que no tenemos incendios. Que nosotros, oye, no pasa nunca nada, ¿no? Por eso digo... Yo te lo defino rápidamente. Se le ocurrió al que asó la manteca. Sí, desde luego. Porque necesitaría fuego para asar la manteca, desde luego. Bueno, pero ya que estamos aquí en este punto, a mí me gustaría poder nombrar una serie de peculiaridades de una zona o una región, una provincia como es Palencia, que yo no sé si sabéis que la localidad palentina de Brañosera fue el primer municipio de España que cuenta con 5.700 hectáreas de bosque y pastos comunales incluidos en el Parque Natural Montaña Palentina. Es un municipio y localidad española de la provincia de Palencia, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y se encuentra en la comarca de la montaña palentina, en la vertiente sur de la Sierra de Hijas. Y está considerado el primer ayuntamiento de España, al serle concedida en el año 824, siendo por entonces parte del Reino de Asturias, la primera puebla otorgada, la número uno. Bueno, pues yo no lo sabía. Pues esta mañana lo he publicado yo en patrimonioactual.com. Pues ves. Porque está haciendo ahora mismo la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, una serie de trabajos y desarrollos y han llegado a la conclusión de que este fue lo primero que se hizo en Palencia. Pero luego no solamente eso, sino que tenemos la primera universidad que se fundó en España fue en Palencia y fue en el año 1212 durante el reinado de Alfonso VIII de Castilla y se situó en Palencia bajo la denominación de Estudium General, que es una institución de la que surgieron las primeras universidades en la cristiandad latina. Fue el primer centro de enseñanza superior y en ella se enseñaban, como pasaba siempre al principio, teología y artes. La institución se consolidó gracias al obispo de Palencia, don Tello Tellet de Meneses y la catedral se eligió como sede. Es curioso porque si tú haces una encuesta por la calle, es difícil porque cada vez que con todos los respetos hay menos historia y cultura, pero si hicieses esa encuesta, yo creo que más del 60% de la gente te diría que a Salamanca. Enseguida van a... y fíjate, ni Alcalá ni Palencia, van todo el mundo... Ni Santiago ni nada. Pero no hace falta hacer encuestas. Ustedes perdonen, señores eruditos, yo me acabo de enterar. ¿Ah, sí? Con lo cual, le agradezco muchísimo a Juan Ignacio que nos informe, porque me vas a decir que tú ya lo sabías de toda la vida. No, de toda la vida no, pero lo sabía. Bueno, de todas formas, habíamos comentado ya en algún programa aquí que, por ejemplo, en el mundo, por la UNESCO hay declaradas cinco universidades. Y yo cada vez que pregunto, ¿cuáles son las cinco universidades declaradas por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad? Todo el mundo empieza. Oxford, Cambridge, Salamanca y tal. Bueno, ninguna de esas. No te dicen Harvard porque ya el huele que efectivamente... Bueno, pero fíjate, te vas a llevar una sorpresa, porque la primera que fue declarada por la UNESCO fue la Universidad de Virginia en Estados Unidos, que la fundó Thomas Jefferson. Luego se declaró Patrimonio de la Humanidad la Universidad de Alcalá de Henares, luego la Autónoma de México, luego la Central de Venezuela y la última, de las cinco que se nombraron, es la de Coimbra. Con lo cual, todo el mundo que le pregunto yo siempre, ¿cuáles son las universidades patrimonio? No dan ni una, hasta que se lo explico. Oye, y una pregunta inocente, muy inocente. No creo que tú hagas preguntas inocentes. Y además el tonito... Además, me ha dado la impresión que se estaba poniendo en plan profesor de universidad. Por lo cual, esas universidades que existen en México, Venezuela, que has dicho y todo esto, ¿quién las fundó? Pues, claro, todo. En América Latina, desde luego las fundaron los españoles. Ah, pero si los españoles no fueron a arrasar solamente y... No, claro, es que por mucho que se empeñen muchos psicopatas de por ahí, de que las universidades, entre otras cosas, no sirven para nada y que sirvieron solamente para esquilmar y masacrar a la población, lo que sí hicieron las universidades es dar formación, dar coherencia y muchos de los que no son capaces de reconocer la buena labor que hicieron las personas que fueron allí a hacer determinados trabajos, como fue la evangelización y otros más, como es la cultura, la educación, se están confundiendo. Porque, además, yo no he visto todavía a ninguno de estos cantamañanas que solamente pían para decir que los españoles fuimos a esquilmar que tengan una pinta indígena bajo ningún concepto. De todas maneras, hay un estudio hecho por historiadores de varios países iberoamericanos donde dicen que no, que además es que los españoles jamás hubieran podido hacer lo que hicieron sin la ayuda de los autóctonos. Es que rápidamente apoyaron, ayudaron, se integraron. No, no, y formaron. Que vemos que en otros países, que otros países que acudieron a otras zonas a esquilmar, lo único que hicieron fue masacrar, asesinar, esquilmar y quedarse... Y nada más, tierra quemada detrás, absolutamente. Y además, lo peor todavía, había penas de muerte para aquellos que se enamoraban de un autóctono, se casaban y tal, y no había manera porque no querían mezclar la raza. Bueno, el racismo empieza por ahí, no empieza simplemente porque hay un racismo de raza aria. Pero sin meternos en política, yo creo que España debería tener un gobierno en el que defendiese mucho más y de una forma mucho más contundente todo lo que hicieron los españoles en la zona latinoamericana en lugar de dedicarse a tirar piedras sobre el propio tejado. Claro, que la panda de inútiles que tenemos son como para dejarles... Bueno, eso tendríamos que tener una especie de embajada en un sitio donde estuviese explicando permanentemente a la gente la labor que se hizo realmente, nada más. Pero bueno, volvamos al románico de Palencia, cuéntame. Pues mira, el románico de Palencia es uno de los más importantes que hay, desde luego, en este país. Pero no solamente lo que es el románico, es que también por Palencia pasa el Camino de Santiago, francés de la zona norte. Y luego en Palencia tenemos unas reservas de la biosfera declaradas por la UNESCO súper importantes que abarcan un montón de zonas. Si hablamos, por ejemplo, del Camino francés, bueno, no se puede entender este sin que Palencia esté en ello. Y recorre el Camino, bueno, pues como el primer itinerario cultural europeo. Y no presenta grandes dificultades porque es una zona que es muy... no es montañosa. Y los peregrinos alternan la antigua calzada del Camino francés con viejas sendas y calzadas. Además, atraviesa la provincia de Palencia, de este a oeste, así como el centro geográfico de la misma. Y además cruza las provincias de Burgos, León, es decir, abarca 70 kilómetros. Y el itinerario tradicional es un ramán alternativo entre varios pueblos, como puede ser San Román de la Cuba, Pozo de Urama, Villaba y Pozo Lord del Rey. Y nos lleva a ensaltar ya las tierras de León con el Camino francés. Y el paisaje que se descubre en todo este tramo, a su paso por Palencia, va desde Verdes Riberas, de los ríos Carrío en Opisorga y el frescol del Canal de Castilla. Además, el autor del Códice Calixtinos, que todos recordaremos que fue robado por el fontanero que había en la Catedral de Santiago, hasta que le trincaron, que se lo había llevado a su casa, habla de todo lo que es la portada de la Iglesia de Santiago de finales del siglo XII. Con lo cual, la verdad es que, bueno, pues lo que es toda esta zona es muy importante. Pero luego, como tú comentabas hace un momento, todo lo que es el románico, es de apariencia, es bueno. Es para que la gente fuese todos los veranos. No digo ya en invierno, porque en invierno la gente no tiene tiempo y además seguramente por el frío no. Pero desde luego lo que es primavera, verano y otoño es una zona para descubrir. Muy bien, pues así lo haremos. Oye, ¿qué tal si, como estamos, creo que estamos cansados, ¿no?, de hacer esta visita que hemos hecho por el románico y esto? Claro, ha sido un paseo largo, ¿eh? Bueno, hemos ido a 70 kilómetros. Pero muy interesante. Pero no nos ha pillado montañas, ¿eh? Hemos ido en llano. Pues yo creo que lo mejor ahora es que nos tomemos un buen plato de morcilla de viada, que es la típica morcilla palentina, que es maravillosa, dulce, especial, esquisita. Calentita, calentita, tiene que estar divina. Pues elige el sitio. Esto no nos lo va a contar David Ramos, que es el propietario que generación tras generación sigue con la marca La Morcilla de viada. Muy buenas tardes, don David. Muy buenas tardes. A ver, que no sé si nos ha estado escuchando, aquí andamos todos, que creo que hay uno que ya ha ido a buscar el pan, el otro no sé qué. Sí, sí, un vinito adecuado y nos falta la morcilla. Cuéntenos. Bueno, pues bueno, siempre dicen que con buen pan y con buen vino se anda al camino, pero si viene acompañado también de una buena morcilla de viada, por supuesto que ya complementamos nuestra dieta. Porque además que la morcilla de viada, además de ser rica, es sana, que es otra de las cosas con las que luchamos, que parece que la morcilla está asociada siempre a… O está demonizada, como que es un alimento graso y pesado, no, no. La morcilla de viada es un alimento 90% vegetal, porque tiene mucha cebolla. ¿Y por qué es sana? Sí, ¿qué la hace tan especial y por qué es sana? Bueno, es sana porque ya ha dicho que lleva un 90% vegetal, ¿no? El 90% de cebolla tiene un poquito de arroz para lograr una textura un poquito más deseada. Y luego tiene la grasa animal, en este caso de cerdo ibérico, y luego pues la sangre, en este caso sangre de ternera. Porque bueno, la sangre de ternera nos aporta cosas que en cierto modo la sangre de cerdo no nos da. Y conseguimos con todo esto pues un producto que después de seis generaciones, en nuestro caso, pues ha triunfado allá donde va, porque es un producto que es un materia prima, está muy seleccionada y está elaborada pues como se hacía antiguamente en nuestras instalaciones, que son modernitas y actualizadas. Pero hay cosas que no hay que cambiar, procesos y siempre ese toque que en este caso yo desde el 2006 a la cabeza y que yo recojo el testigo de mi padre Demetrio, mi padre de mi abuela Upe, pues siempre esos pequeños secretos, esos trucos de maestro, en ese caso morcillero, que hace diferenciador nuestro producto. Y digo diferenciador ya no solo cuando lo comemos, sino también porque nos lo reconoce Academia de Gastronomía de Castilla y León, con premio al mejor producto, Ministerio de Agricultura, Premio Alimentos de España, Salón del Gourmet, en una de sus modalidades, un producto que sacamos innovador en su momento, que era la morcilla por un tubo. Bueno, quiero decir con todo esto que aparte de tener un producto rico, sano, también es creativo, porque a partir de esa morcilla que os estoy comentando, hemos evolucionado y hemos conseguido también otro tipo de productos basados en este rico manjar. Y también tenéis la crema de morcilla, ¿no? Eso es, eso es. Cuando me refiero a ese apartado de innovación, uno de estos productos a la cabeza, que además fue cuando yo me vine, yo os cuento así un poco por encima, yo estudio Biología y Tecnología de los Alimentos en la Universidad de León, Trabajé en un laboratorio de calidad alimentaria y con, bueno, en mi cabeza ya estaba conseguir un producto que tuviera la morcilla como más caducidad, que no nos diera problema la refrigeración y en el 2009 sacamos la crema de morcilla, es al final una pasta de morcilla sin conservantes, sin colorantes, sin ninguna cosa rara, simplemente aplicando un proceso de esterilización en un tarrito de cristal, tenemos morcilla que la podemos conservar durante dos años sin refrigeración, a no ser que lo abramos, está claro, como una conserva más, y listo y disponible para consumir, para hacer unas tostadas, un revuelto de morcilla, unas croquetas, mira, ayer estuvimos en una cata aquí en un restaurante de la capital de Valentina y nos hicieron unas croquetas de morcilla espectaculares, en el Pico Gallo se llama el restaurante, y bueno, pues hacemos también más cosas, mira, ahora mismo estamos haciendo la entrevista y estoy montado en un foodtruck que tenemos dedicado a nuestros manjares, en este foodtruck nos recorremos festivales gastronómicos o musicales y desde aquí pues vendemos raciones de morcilla, bocadillos y otra serie de cosas que también hacemos en nuestra industria, unas carnes a baja temperatura, bueno, no nos aburrimos, en vellada en este caso. Desde luego. Desde luego, yo he probado la morcilla vuestra, me parece excelente, pero ¿qué diferencia, por ejemplo, hay con la más famosa que hay en España, que es la morcilla de Burgos, aunque son vuestros vecinos? Sí, mira, yo te, a mí me gusta hablar, por ejemplo, de dos tipos de morcilla, por aquí, por la zona norte, y varía dependiendo del porcentaje que tenga de arroz o de cebolla. En este caso, por ejemplo, nuestros vecinos de Burgos, dependiendo también de la zona que hablemos de Burgos, pues tienen más arroz o mucho más arroz, ya va en el gusto de cada uno. Bueno, en Palencia hay morcillas también de arroz, en el norte se echaba pan, bueno, al final en cada zona se utilizaban, la morcilla al final era un producto sostenible. Incluso piñones, piñones también. Sí, sí, se utilizaba, pues a lo mejor lo que sobraba de la huerta, lo que sobraba de la matanza, en este caso, bueno, pues en la Tierra de Campos, la Tierra de Campos compone tres provincias, que pueden ser Palencia, Valladolid y León, ahí hay un círculo, más o menos como 100 kilómetros a la redonda, situando Villada en el centro, pues en Tierra de Campos se hacía una morcilla diferente a la del norte o la zona de Burgos, o mucha cebolla, de tal manera que una rodaja de morcilla casi no queda consistente. ¿Y de qué manera la comemos entonces? Pues le quitamos la tripa, lo soltamos en la sartén y lo podemos degustar con un buen pan o bien haciendo un revuelto o incorporando esa masa, como os decía antes, a una bechamel, y con esa bechamel hacemos las croquetas, hacemos una lasaña, bueno, infinidad de preparaciones. A ver, David, yo he hecho morcillas, fíjate, cuando era pequeña, porque mi abuela era de una aldeita de León, pegando a pajares, y es fascinante el embutir, el hacer la morcilla, y mi abuela siempre me decía, a ver, la morcilla de la salerosa, picantita y sosa. ¿Qué te parece? Bien, es un refrán que está sentado por toda esta zona, y sí es cierto, porque desde mi punto de vista, la morcilla tiene que tener un equilibrio, un equilibrio entre todas sus especias, porque yo hago morcillas, creo que las nuestras son muy dignas y valoradas, pero me gusta probar de otras casas. Y a veces veo que unas, por ejemplo, con todos mis respetos, la morcilla de León, las hay muy ricas, pero algunas son excesivamente picantes, por ejemplo. Otras son excesivamente especiadas. Nosotros buscamos un equilibrio entre esas especias, que bueno, en nuestro caso es una receta familiar, y el picante, a mí me gusta, pero lo utilizamos moderadamente porque también hay que adaptar quizás el producto a las tendencias de consumo. En este caso, pues bueno, y con todo esto, mira, sí estoy pensando en sacar, en colaboración con un conocido que tiene una plantación de chiles chipotles y, bueno, otra serie de habaneros y tal, hacer una gama de morcilla picantona. Con todo esto te quiero decir que, bueno... No, pero mi abuela decía... Entre la sal, las especias, la grasa que no sea excesiva, bueno, tienes un fundia. No, tienes que buscar la armonía, pero por eso mi abuela decía picantita, ita. Picantita y salsas. Ita, ita. Nosotros utilizamos pimentón local y también algo de picante de la vera, que es ahumado, y sin duda le da una nota diferente, porque al final esos toques ahumados trascienden en el producto. De hecho, mira, este año el pimentón tiene una subida importante por la mala cosecha, como de un 15 o un 20%, y nos han ofrecido otro tipo de producto, de materia prima, y no lo hemos descartado porque algo fallaba. Entonces creo que es fundamental, en nuestro caso, una buena selección de materias primas y unos buenos procesos, está claro, una buena cebolla, que no siempre conseguimos, porque ahora vamos a pasar los meses de abril, mayo, los meses de primavera, son complicados para la cebolla. Se ha terminado ahora la cebolla vieja, que es la edad muy buena morcilla, ahora ya en marzo, abril se terminan, y hasta que salen las cebollas nuevas, las cebollas nuevas no son las más apropiadas para hacer la morcilla. Se puede hacer, sí, pero tiene mucho contenido en agua, tiene poca fibra, tiene más dulzor, que hay gente que le gusta, otros lo rechazan. Entonces, ¿dónde está un poco el secreto? Que el maestro morcillero, en este caso, a la cabeza yo, pues sepa conjugar con otra serie de factores para conseguir siempre en el tiempo, durante un año, un producto más o menos estable. Y yo siempre, hay gente que me dice, no, las morcillas son las mejores. Pero les digo, no, no se lo permito. Mis morcillas pueden ser las segundas mejores. Las primeras serán las que haga cada uno en su casa. Digo esto porque cada uno las hace a su manera y a su gusto. Y hace 20 kilos. Yo cada día hago 250. No está mal, hay una diferencia. Y por cierto, David, si queremos encontrar las morcillas fuera de Palencia, ¿dónde lo podemos hacer? Pues mira, a nivel distribución, los artesanos a veces pecamos un poco en la comercialización y bueno, sí que nos ponemos a mano de algún distribuidor. Yo lo mando a Madrid, a través de un distribuidor, y ya los puntos finales no lo sé. A través de nuestra página web, morcilladeviada.com, o mi teléfono, pues pueden hacer los pedidos por WhatsApp, 657-230272. Y luego mandamos a muchos restaurantes de toda España, incluso también por el extranjero, mandamos cositas. Sobre todo, pues la gente que se oriunda de nuestra zona, pues demandan. Al final, la morcilla, seamos realistas, cada uno, podemos probar muchas, pero al final cada uno nos gusta la de nuestra tierra, porque es lo que hemos crecido probando y esos sabores y esos olores, al final, pues quedan dentro de nuestra memoria. Claro, ¿y qué producción tenéis vosotros? Pues nosotros no somos una empresa excesivamente grande comparadas con otras grandes industrias. Como dice un buen amigo mío, que es Cero, nosotros luchamos por ser mejores, no más grandes. Entonces, nuestra producción puede rondar unas 40 toneladas al año. ¿Podríamos hacer más? Sí. ¿De otra manera? Pues también. Entonces, pues intentamos conservar, lo que te digo, fundamentalmente la calidad. De otra manera es cargarse la generación y de generación, ¿no? Que tanto ha costado mantenerla. Correcto, correcto, correcto. Eso yo creo que es algo que yo llevo en mi chip. Claro, en los chips, en los genes y en el alma. Es maravilloso eso, realmente el que batalléis y estéis ahí al pie del cañón para mantener esa calidad y, como tú muy bien dices, la vuestra, vuestro producto, el que vosotros queréis. Y, bueno, pues parece, suena. Yo no he probado vuestra morcilla, pero la armonía, la melodía que compones suena bien, por lo menos. Saber, seguro que sabe ideal. Fíjate, yo creo... Me voy a encargar de que los hago llegar para que lo podáis degustar y veréis que lo que yo os estoy contando va en consonancia con lo que vais a probar. Yo admito, por ejemplo, que hay gente que me dice, no me gusta la morcilla. Bueno, lo respeto. Sí, claro. Claro. Pero lo que me puede más doler es cuando uno, a lo mejor, entra... A ver cómo os lo explico. Cuando alguien dice, y creo que es parte de ignorancia, porque hay que estar dispuesto a probar de todo, y luego lo valoras. Cuando uno dice, no, no, la mejor morcilla es la de mi pueblo. Bueno, pues usted es esta. Si yo admito que sea peor la mía, pero pruébela y no tiene por qué descalificar lo mío sin haberlo probado. Entonces, hablar de morcillas muchas veces es como un tema político. O sea, hay verdaderas discusiones. Es que la mejor morcilla es la de Polanito. La gastronomía es muy amplia y muy rica. Yo, aún siendo la morcilla más premiada a nivel nacional, que lo somos, no me gustan esas clasificaciones que hacen las cinco mejores pizzas del mundo. Las cinco mejores tortillas del planeta. Pues bueno, creo que, desde mi punto de vista, la gastronomía es tan rica y tan grande que, dentro de unos cánones, está claro que hay unas bases para que las cosas estén bien hechas, pero no tenemos que cerrarnos a... Hay que probar cosas. Hay que probar cosas. Hay que probar, sí. Pues bueno, pues está tienes que matir. David, mientras recibimos las morcillas, me voy a comprar el vino. Venga. Por supuesto. Muy bien, David. Oye, vas a tener un problema porque ya has visto que no te vamos a decir que no, que no vamos a recibir esas morcillas. Un placer. Porque queremos seguir sus consejos, queremos probar. Y que estoy de acuerdo contigo en que, efectivamente, hay que probarlo, como dice también Carmen. Y que yo, por ejemplo, a nivel particular, la morcilla de cebolla me encanta, pues, para potajes, para hacer de un bocadillo, para, como has dicho tú muy bien, quitándole la tripa y tal. Sin embargo, la de Burgos solo me encanta con dos huevos fritos. O sea, que frita y tal. Oye, tienes un canto, bien fritita, con esa crujiente. Tienes un canto, yo no lo discuto. Muy bien. Yo os voy a mandar un lote surtido, con la de cebolla, con la de arroz, con la crema de morcilla, para que lo podáis degustar en sus distintas variedades. Y luego ya te diremos, ya. Muchas gracias, David. Ha sido un placer. Y recordamos a nuestros oyentes que si llamáis al 657-230272, David está con el bolígrafo apuntando todos los pedidos. ¿Es así? Eso es. Muy bien. Me agradecido y enhorabuena por el programa. Muchas gracias, David. Un abrazo por ti. Un abrazo. 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 Bueno, antes de que que nos vayas, Ignacio, a favor, el vino, lo vamos a hacer. Le hemos tomado la palabra. Hombre. Que no se va a escaquillar. Absolutamente. No sería la primera vez que lo traigo. No sería, no sería. a dejar de salir porque estamos ya a punto de despedirnos. Por hoy. Sin embargo, yo quería contar un par de curiosidades en honor a las mujeres palentinas porque tienen fama. Hay dos anécdotas que en 1388 cuando los palentinos estaban fuera de la ciudad las tropas del duque de Lancaster querían sacar la ciudad y fue defendida valerosamente por las mujeres palentinas evitando que Lancaster sometiera a Palencia y por eso ahora la mujer palentina lleva la banda amarilla de honor que solo podían llevar los hombres y que hoy en día queda patente en el traje regional. Muy bien merecida. Y además me gustaría resaltar que en el camino de Santiago fue elegido patrimonio cultural de la humanidad con tres criterios el dos el cuatro y el seis y como no me da tiempo a contarlo os lo cuento el próximo día. Exacto. La matemática es otro día. Exacto. Y cierro diciendo que Blanca de Castilla reina de Francia y madre de San Luis e hija del rey Alfonso VIII nació en Palencia señores. Y ole. Pues ala. Toca decir que nos vamos viajando. ¡Viajando! 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 Gracias. Gracias.